En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una conferencia de la Federación Panameña de Béisbol. En este momento, en mesa principal, se encuentra el profesor Rodrigo Merón, manager del equipo de Cocle. Está con nosotros también Nobel Vega, que es el lanzador ganador del partido. Y también Luis Sánchez, que hoy se estrenó como pelotero del equipo de Cocle, bateando de 4-4, brillando en Luis Sánchez a la ofensiva. Profesor, bienvenido. Impresiones. Un partido donde su equipo conecta 14 imparables. Buen trabajo de Nobel Vega. Y pica por delante el equipo de Cocle sobre Oeste en el primer juego de la serie semifinal. Adelante. Gracias, gracias, José. Bueno, bastante sorprendido, la verdad. Mi equipo y yo no nos esperábamos que iba a ser un partido de carreraje, la verdad. Pero bueno, nuevamente la ofensiva está allí y eso es lo que queremos. Pues hacemos un pique, un pique que para nosotros, independientemente, José, de lo que pase con este señor que tengo aquí a mi mano derecha, nosotros sabemos la calidad de pelotero que tenemos aquí y no nos arrepentimos realmente de la decisión que tomamos con respecto a Luis Sánchez. Un campo corto, un jugador que es versátil, que fue a segunda, fue a campo corto. Los jugadores batean, son cuatro imparables que batió hoy, jugadas defensivas. Eso es lo que estábamos buscando realmente. Muchos hablan del tema de que era abultamiento de carrera. El abultamiento de carrera no fue por culpa de Miguel Gómez Jr. Hay un lanzamiento descontrolado que no pudo controlar el Vivi González. Pues se escapa el abultamiento de carrera. Darle mucho crédito también a Nobel. Nobel Vega, pues, vino como nosotros, lo siempre lo hemos esperado a él. Es su segundo año con la selección juvenil de Coclé. Y, pues, lanza magistralmente en el día de hoy, solamente permitiendo cuatro imparables. El trabajo de Nobel Vega, profesor, impresiones. Después de lo que hizo Vega hoy, ¿qué se espera para mañana en cuanto al picheo del equipo de Coclé? Bueno, nosotros tenemos mañana el derecho Kevin Aparicio. Kevin Aparicio, uno de nuestros abrigores. Lo tenemos activo para el día de mañana. Esperemos, pues, que él venga bastante cómodo. La última vez que lanzó, él hizo 50, 51 lanzamientos nada más. Así que nosotros igual, hoy le estamos pidiendo cinco episodios a Nobel. Nos caminó siete. Y, pues, estamos esperando que, igualmente, Kevin mañana también nos camine cinco. Mínimo, cinco episodios para Dios primero salir con otra victoria aquí en Ramón Cantera. Para Nobel Vega, en un trabajo grande el día de hoy, siete episodios resumidos con cinco imparables. Solamente dos anotadas, las dos fueron limpias, punchando a un total de seis y no concediendo boletos. Nobel, bienvenido. Una noche mágica para ti esta noche. Bueno, sí. Gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Pude dominar el equipo de Oeste. Siete innings. Y, como dice, que solo permití cuatro imparables. Solo me anotaron dos carreras. Nobel, ¿qué diferencia hay en relación a la temporada pasada? ¿Cómo te sientes este año? Bueno, en esta temporada es más difícil. Difícil. En comparación con la pasada, me siento mejor en parte de confianza. Y, ya. Gracias, gracias, Nobel Vega. Luis Sánchez, bienvenido. Una noche, se puede decir, mágica para Luis Sánchez, batiendo segundo en el line-up. Conectando de 4-4, cinco carreras anotadas, dos carreras producidas. Cholín, háblame de esta noche ofensiva con el equipo de Poclay. ¿Cómo te sientes con el equipo? Bueno, le diera gracias a Dios por la oportunidad que me dio el profe. Como dije, que siempre voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar mi granito de arena en el equipo y hacer las cosas bien. Y siempre voy a dar lo mejor de mí. ¿Sigo? Siempre voy a dar lo mejor de mí. Voy a luchar hasta el final con este equipo. Y voy a luchar con este equipo hasta el final. Y le diera gracias a Dios por la oportunidad que me dio el profe y la confianza. Cholín, ¿la meta puesta en el campeonato? Cholín, ¿la meta está puesta en el campeonato? Ah, la meta de este equipo es llegar a la final y lograr el triunfo y dejar a Leña Roja campeón y hacer mi trabajo como siempre y apoyar el equipo como se debe. Muchas gracias a Luis Sánchez, muchas gracias también a Nobel Vega, muchas gracias al profesor Rodrigo Merón. Excelente trabajo en el terreno del día de hoy. Felicidades y eso ha sido todo por hoy. Estaremos de vuelta con más con estas conferencias de la Federación Parameñera de Biscual. Adelante. Te quiero ver. Volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty. Vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional. Con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carrera. Cómo te maravillen. No, 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 no. Escuchando por la fecha. No, no, no. No, no, no. Entrellamos. Cómo te maravillen. ¡Como te maravillen. Recuerden. ¡Como te maravillen. ¡Como te maravillen! ¡Como te maravillen! Gracias por ver el video.